Ya baila con tu jefa, ya baila con tu jefa, dile Y me gusta el cantar de los gallos, con frijoles, con frijoles, con frijoles Mis padres me dieron crianza, no tupe más de agua en el catre Yo recobijo en las franjas heladas, y cuando amaba el calor o más lejos En el río me bañaba, pero también me gusta la marca Yo recobijo en las frijoles, con frijoles, con frijoles, con frijoles, con frijoles Y aunque mi dinero sea ranchero, equivale lo mismo No me lo he robado, los cerros borrados De la mota ingreña, póstale llenando He faltado a la obra de rancho, pariente En un race de, o a caballo, una troca ganana Que fue de muestra, que motivo el lebo del año Todo el que lo espera, que sea de fiesta, y con más que grita La gery me espera, la virgen de la Mitte Si el día de y en el pecho, si el día de hoy creyente ¡Suscríbete al canal!